Música Ha sido un gran gusto y un placer haber transitado todo este curso bajo la tutoría del profesor Américo y todo su equipo Quiero agradecer al profesor Américo y a todos sus colaboradores por haberme dado la oportunidad de haber participado en esta diplomatura y aprender en ella una gama de herramientas muy útiles las cuales ya estoy usando en mis clases Y rescatar el acompañamiento, el trabajo colaborativo y la sencillez humana de todo el equipo de formadores Poder organizar mi tiempo, mis ideas, realizar mi vida Para agradecerles porque gracias a ellos me ayudaron a replantear un montón de dos años Un agradero placer cada uno de los encuentros hemos aprendido un montón y compartido con cada uno de los colegas Américo Sirvente, muchas gracias a todos ustedes por enriquecernos con esta información que será llevada a las aulas para poder ser un maestro unidad Explicando por destacados profesionales, nacionales e internacionales, especialistas en cada tema Quienes dejaron una huella en cabo Especialmente a cada uno de los ponentes porque realmente disfrutamos de un aprendizaje colaborativo donde se pasearon por muchos tópicos relacionados con las herramientas En el cual hubo comunicación, trabajo en equipo y la ayuda por parte de docentes que dominaban lo que cada día aprendíamos Este pequeño video es para compartir con ustedes mi contentitud y agradecimiento con el profesor Américo y su equipo por haberme permitido cursar la diplomatura Desde aquí, desde Alemania, les doy las infinitas gracias a todos los compañeros que participaron e hicieron a través de la red una hermosa conexión para brindarnos a todos nosotros un apoyo mutuo